Uno de los nuevos elementos que se incorpora aquí en Minecraft de Consolas es la posibilidad de craftear los elementos de manera manual. Simplemente tenemos que ir a la mesa de crafteo y colocar los objetos que nosotros queremos crear al fin y a cabo en una ubicación de una matriz de 3x3 para que al fin y a cabo tengamos el objeto que nosotros más deseamos. Sin embargo, cabe destacar que esto puede resultar un poquito difícil para aquellos que son 100% de Minecraft de Consolas porque el tratar de aprenderse todo este tipo de crafteos puede resultar un poquito complicado, confuso al inicio, ¿no? Para poder activar el crafteo manual es muy sencillo, vamos a irnos al menú de ayuda y opciones, después a configuración y por último a interfaz de usuario porque aquí tendremos la opción para activar, tenemos que tener la pestaña activada de crafteo clásico o elaboración clásica, ¿no? Esto nos va a permitir que una vez entremos a la mesa de crafteo, pues tengamos este elemento, esta matriz de 3x3 para colocar los elementos que nosotros deseamos. Pero como he dicho, esto puede resultar un poquito complicado para aquellos que son Minecraft de Consolas ya que puede resultar difícil aprenderse los elementos o simplemente acordarse de qué ubicación debes de colocar para obtener el elemento que tú deseas. Es por eso que en este video les voy a mostrar un par de aplicaciones que les van a ayudar muchísimo a poder comenzar esa travesía, ese viaje del crafteo manual, ¿no? Como digo, esto no se puede aprender de la noche a la mañana. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que viendo estas herramientas me gustaría que tú las pudieras utilizar y bueno, pues darle duro con el crafteo manual para que al fin y al cabo puedas aprender lo que es la colocación de los objetos de manera correcta para el elemento que tú deseas. Así que vamos a darle a continuación a lo que sería este video. ¡Woohoo! La primera herramienta que vamos a poder observar se llama Wikimicraft y no, no estoy hablando de la Minecraft oficial, sino es una página directamente pues que te muestra los elementos del crafteo y a diferencia de la página oficial de Minecraft, esta es un poquito más ligera de la que se puede proporcionar en la wiki oficial. ¿Por qué? Porque simplemente te muestra los elementos que tú deseas y al mismo tiempo te muestra el orden de la posición de cada uno de estos para que puedas fabricar lo que tú deseas, ¿no? La verdad está muy organizada, muy bien distribuida y bueno, tiene elementos de Minecraft de PC pero bueno, se los podemos dejar aparte porque son muy poquitos pero lo que no más ni nos importa es que son la ubicación que nosotros tenemos que colocar para fabricar lo que nosotros deseamos, ¿no? Cabe destacar que la página está totalmente completa y organizada pero claro, hay muchos elementos que tenemos en el crafteo y puede resultar un poquito brusco estar buscando uno tras otro en toda esta página bueno, afortunadamente los navegadores nos permite obtener una herramienta llamada a buscar simplemente hacemos la combinación de teclas CTRL-F y bueno, accedemos a este pequeño cuadro de texto que simplemente tenemos que incorporar la palabra clave que queremos buscar a lo largo de este texto en este caso vamos a buscar faro y observen, automáticamente nos lleva directamente ahí no sé, este, paneles de cristal ahí está chicos, los paneles de vidrio, de cristal, como lo quieran llamar y la verdad está increíble, ¿no? lo que me gusta de esta página es que es muy sencilla tiene poco texto y este texto simplemente hace referencia al objeto así que es mucho más fácil acceder a esta propiedad de buscar y poder encontrar el elemento que nosotros queramos no se les olvide que el enlace los dejaré en la descripción de este video la siguiente aplicación se llama Enciclopedia de Minecraft esta aplicación se encuentra disponible para Windows 8, 8.1 y próximamente para Windows 10, ya fue anunciado en el foro oficial lo que me gusta de esta aplicación es que la organización de los objetos está fabuloso al mismo tiempo de que cada uno de los elementos tiene una imagen que lo caracteriza así que será mucho más fácil acceder a lo que nosotros queremos buscar en este caso vamos a irnos a mecanismos y observen podemos acceder y automáticamente nos muestra todos los elementos que pertenecen a mecanismos y al mismo tiempo, bueno, aquí tenemos en la parte superior el orden que debemos de colocar cada uno de estos elementos para fabricar lo que nosotros queramos al mismo tiempo tiene una breve descripción del elemento así para que, bueno, pues tengamos una información adicional de esto lamentablemente esta aplicación está en idioma inglés no hay idioma español y es la única que existe aquí en Windows pero la verdad está increíble, ¿no? por uno, te puede ayudar muchísimo a identificar el idioma y conocer palabras básicas como bloque de notas, mecanismo no funciona, etcétera, etcétera, etcétera entonces, chicos, este tipo de elementos, bueno, te puede facilitar la búsqueda de elementos, ¿no? lo más importante que nos puedo destacar es que la búsqueda del elemento que nosotros queremos fabricar incluso tiene aquí las pociones y tenemos cada uno de los elementos que propicia al mismo tiempo su descripción y la verdad está increíble, ¿no? además de una aplicación que está disponible en la tienda de Windows bueno, lo que me gusta de estas aplicaciones es que la podemos dividir a la mitad de esta manera y acceder a la interfaz principal ustedes pueden estar viendo un video del canal así no estarían perdiendo la forma de poder craftear y observen, así podemos estar buscando cada uno de los elementos que nosotros deseamos sin perder de vista nuestro navegador nuestra interfaz principal la verdad está increíble, ¿no? les voy a dejar la descripción del video igual el enlace para que puedan acceder a la tienda de Windows y poder instalar esta aplicación desde la tienda oficial, ¿vale? así que no se lo pierdan porque esto está increíble y bien, ya para terminar el análisis de estas aplicaciones les muestro CliverBook es una aplicación para tanto Android como iOS es una aplicación gratuita la pueden encontrar sin ningún problema aquí en la tienda de Play Store y lo genial es que tiene muchos elementos es una de las más completas tiene no solamente crafteos sino también características e información de algunos elementos que ahorita les voy a mostrar simplemente instálenla como digo, es gratuita también tiene una versión Pro pero bueno, la versión Pro como que no tiene elementos que hay que destacar lo más importante es que la gratuita tiene los elementos que nos necesitamos ¿vale? así que esta es la interfaz principal vamos a ir a Home y en Home vamos a ir a Bloques y Ítems porque ahí es donde vamos a poder encontrar toda la categoría de elementos que podemos craftear y los que son estaqueables y no y también los elementos que son vaniles es decir que solamente por código podemos hacerlos vamos a ver el Glass y observen aquí está completa chicos aquí nos muestra el proceso que podemos hacer para fabricación nos muestra la resistencia y si es estaqueable o no también vamos a ver por ejemplo el dispensador también se muestra el crafteo ahí en general igual lo que es la resistencia si es estaqueable o no la verdad está increíble pero como digo estar buscando elemento por elemento puede resultar un poquito frustrante así que aquí en Old nos muestra las categorías que podemos encontrar de cada uno de ellos por ejemplo las herramientas podemos encontrar herramientas y visualizar por ejemplo las tijeras y ahí nos muestra igual la durabilidad si es estaqueable o no obviamente las tijeras no son estaqueables pero nos muestra ahí lo que podemos hacer el proceso de crafteo para fabricar las tijeras la verdad está increíble que no solamente muestra los crafteos sino también la resistencia el daño que puede ocasionar algunas herramientas está increíble chicos yo se la recomiendo que la instalen se los voy a dejar en la descripción del video el nombre para que lo puedan instalar no solamente muestra los bloques del crafteo sino también tiene otras cosas interesantes por ejemplo circuiterías aquí nos muestra los valores lógicos de la circuitería básica para hacer ya circuitos más complejos el LAN, el LOR, el NAN, el NON, el SHORT son operaciones lógicas que les van a ayudar muchísimo a fabricar circuitos más complejos por ejemplo el LAN aquí nos muestra un concepto básico un diagrama de la circuitería como es y la tabla de valores la tabla lógica que bueno el LAN quiere decir que con que uno sea falso todo es falso a fuerza debe de haber dos señales de redstone para que se active una lo que viene siendo el LOR o el LO es una propiedad inversa quiere decir que con que uno sea verdad todo es verdad chicos y aquí podemos ver el diagrama nos muestra la simbología porque esta simbología también se usa en matemáticas aunque no lo quieran en álgebra superior así se le da el nombre y esto les va a ayudar muchísimo no solamente aquí en Minecraft sino también en su escuela en su estudio y vamos a ver otro elemento que son los encantamientos que también es una mini guía solamente es una mini guía para conseguir los encantamientos que tú deseas ahorita solamente se enfoca en armadura de hierro que todo el mundo puede obtener una armadura de hierro pero aquí nos muestra ahora sí que el encantamiento que nosotros queremos obtener el nivel que nosotros queremos obtener y cuántos niveles de encantamiento podemos invertir para obtener obtener la mayor probabilidad de conseguir el encantamiento está increíble chicos esta aplicación está completa a pesar de que es gratuita hay una versión también pro pero la gratuita es más que suficiente también tenemos los mobs chicos los mobs que da una descripción general por ejemplo la champivaca nos muestra cuántos corazones de salud cuánta experiencia nos puede proporcionar una breve descripción y los elementos que nos dropea está increíble chicos chicos la verdad yo les recomiendo que instalen la aplicación es muy fácil y vale o sea ya con esto es más que suficiente para poder no solamente craftear elementos sino conocer más elementos de minecraft y bien chicos espero que les haya gustado este análisis de aplicaciones que la verdad les va a ayudar mucho y cada una de estas aplicaciones proporciona una característica esencial para que tú aprendas tanto el crafteo como otros elementos importantes de información sobre minecraft como vimos cada una te proporciona elementos específicos pero ya saben la práctica hace al maestro si quieres hacer un quieres aprender el crafteo y utilizar esas aplicaciones hay que practicar practicar y practicar ya saben la práctica hace al maestro y bien chicos espero que les haya gustado si fue así un gran like chicos un gran like comparto con sus amigos no sean envidiosos también ayúdanlos a que puedan aprender el crafteo manual con estas características con estas aplicaciones y bueno resulta que pues estoy haciendo aquí una prueba no sé si funcione estoy haciendo como parte de decoración una feo acabo de colocarle un elemento ahí en cristal de colores de hecho acabo de colocarle nombre a ese a ese diamante no sé si se elimine o no quien sabe estoy haciendo pruebas si funciona se los trae y si no pues ya ni modos así que bien chicos espero que les haya gustado y espero ese más contenido aquí en el canal porque estaremos trabajando muchísimo con esta actualización que se vino más para decoraciones así que vamos a estar hablando de puras decoraciones así que nos vemos próximamente más videos cuídense bye bye woohoo bye Gracias por ver el video.